Oye, pues te hace un gustazo verte. ¿Cómo estás? Obviamente, apoyando a la mujer. Sí, claro. Y además con muchas ganas de regresar al teatro. Dos años sin ir a un teatro. Y esta es una obra padrísima. Es increíble. Yo la he leído a través de Surya. Y es una obra muy fuerte. Es una obra increíble para regresar al teatro. Para ella, como actriz, regresar a las tablas con esa. Y para mí, como espectador, regresar a verla y ver la versión de Diego del Río, que me parece además uno de los directores jóvenes de teatro en este país más interesantes que hay. Es padrísimo las cosas que hace. ¿Y sobre todo, Alberto, ahora que estás apoyando evidentemente a Surya, y me imagino que tú también eres un hombre muy trabajador, que tienes muchos proyectos. Recientemente tenías lo de la serie Narcos, ¿no? Y todo eso que pasó. Sí. ¿Te imaginas mal? No soy tan chambeador, la verdad. Sí, me estrené serie. Pero bueno, ustedes ya saben que la gran diferencia del teatro, no hay ninguna sensación como estrenar en teatro. Porque la serie de estrenas, un año después de que ya la terminaste, y le hicieron corrección de color, post, todo, y promoción, y bla, bla, bla. Y pues pasó un año, ya la dejaste ir casi, casi. Y el teatro tiene esto, el teatro tiene... Yo estoy lo hablaba con Surya. No hay una sensación igual para un actor que el día del estreno de una obra de teatro. Es increíble. Y de hecho, otros colegas lo han mencionado, que pararse en un escenario y en una obra de teatro siempre es algo nuevo. Todos los días es algo nuevo, una función nueva, por el mismo público, la reacción. Entonces, no es como una escena que se queda grabada y así quedó. No, para nada. Al contrario, el teatro lo maravilloso que tiene es eso. O sea, vas descubriendo día tras día, función tras función, tu personaje. Vas descubriendo la obra. O sea, en realidad es un proceso de descubrimiento que no termina hasta la última función. Y todo se puede utilizar porque todo es, tiene qué. Esa es la maravilla. El público no sabe realmente qué salió mal, qué salió bien dentro de la obra. Y puedes agarrar una cagada y convertirla en una maravilla de la obra. Oye, Alberto, siento que alguna eres un actor muy versátil. Pero me gustaría mucho conocer tu percepción de acuerdo a las críticas que se han llevado a cabo hacia los proyectos, donde obviamente se hace como atribución a los narcos. Digo, tú has hecho series de esas, pero muchas están como en contra de ese tipo de proyectos. ¿Cuál sería tu sentido? Pues mira, yo acabo de terminar una serie que se llama Narcos. Pues evidentemente yo no creo que sea parte de una apología. Creo que hay series mejores hechas que otras, sí. Creo que el hecho de que una serie como Narcos esté tan, tan bien hecha, de una fotografía tan increíble, una musicalización tan increíble, un diseño de producción de tan alto nivel, eso es lo que puede dar la sensación de que es una apología. Pero la historia está ahí, la historia de cómo terminan los personajes, la historia de cómo les va, la historia de cómo viven sus vidas. Creo que ahí no queda duda ninguna, no hay ningún tipo de apología. Creo que se puede malinterpretar a la hora de algo que esté bien hecho. Sin lugar a dudas sabemos que la realidad supera la ficción, ¿no? Sí, la ficción necesita siempre de la realidad. La ficción es un retrato. Creo que también se le ha dado muchísimo enfoque a eso, porque es una parte, es cierto, que es una parte muy dolorosa para nuestra sociedad, es una parte que ha cobrado muchísimas vidas, es una parte que ha provocado mucho dolor en nuestro país, pero es una parte de nuestro país justamente. Y es, o sea, hay que retratarla. No es el único retrato que hay de México en ficción, hay muchos retratos de México. Creo que también hay que dejar de darle como una sobreimportancia a ese tema, que es una de las tantas realidades que se retratan. Y hay, por ejemplo, la cantidad de películas que salieron el año pasado que tienen que ver con temáticas mexicanas que son maravillosas, increíbles, con directoras increíbles como Tatiana Hueso, por ejemplo. Creo que hay que darle un poco más de repercusión a eso. Eso es una de las tantas realidades que hay. Oye, Alberto, me gustaría preguntarte, pasando, yendo a una parte personal, y si tú me lo permites un poco exaltar la valentía que tú has tomado con respecto al hablar de las adicciones, que cualquier ser humano puede estar después de que tú lo aceptaste, que tú lo hablaste, y que has dado, de cierta manera, un mensaje a las personas que posiblemente estén pasando por una situación así. Pues mira, yo, más que mensaje a personas que estén pasando por algo así, porque no me siento de ninguna manera, de ninguna persona capacitada para hablarle a nadie, es una cuestión de empatía. Es así de fácil. Es una cuestión de saber que dejemos de lado los tabús con ese tipo de cosas, dejemos de marginalizar las adicciones también, dejemos de pensar todo lo que está equivocado con eso. Hay cosas muchísimo peores, muchísimo peores que la gente acepta de sí mismas y las dejamos pasar. Y justo es eso, cualquiera que pueda sentir empatía con alguien que ha vivido adicciones, adelante. ¿No es difícil para ti apuntarlo y de pronto aceptarlo y dar este gran proceso que me imaginas pasado? Bueno, esa ya me la guardo, yo. Alberto, nada más regresando. ¿Pero qué tan complicado fue que tú eres siempre muy reservado en ese aspecto? En tu vida. ¿Pero qué tan complicado fue qué? ¿Fue catártico? ¿Soltarlo? ¿Soltarlo? Ah, no, la verdad es que sigo siendo reservado, justo eso. No, es tal cual lo que dije, es una cuestión de empatía. No le doy mayor importancia a eso. Los procesos, esos ya me los guardo yo. Alberto, pero también creo que es muy importante el justo, quizás a lo mejor no lo tomas como que eres un ejemplo a seguir o que tienes la palabra de la verdad en tu boca, pero sin duda sí eres un ejemplo porque mucha gente que quizás está pasando por eso piensa que no hay salida y uno te ve a ti, te ve realizado con una familia muy bonita, con una pareja que te apoya en todo, en las buenas y en las malas. Sí hay una solución a todo eso. Sí, claro. Y de hecho hay muchísimos lugares. Yo creo que yo también vi mucha gente de la cual me inspiré, mucha gente a la cual admiro y admiré en su momento. Y es eso. O sea, yo no me siento en lo más mínimo una persona a la cual admirar, pero cualquier acto que pueda provocar empatía en alguien por quien yo sé lo que está viviendo, bienvenido es. Oye Alberto, nada más de mi parte, por último, regresando un poquito al tema anterior sobre las series, como actor podrías tener como ciertos límites en cuanto a las armas se refiere. Te pregunto por todo lo que ha sucedido en Estados Unidos, o sea, algunas películas de Hollywood. ¿Cómo lo podrían manejar ustedes como actores? Mira, eso es, la verdad es que eso es un problema en todas partes. Creo que... No sé qué decirte con respecto a deslindar culpas o no, lo que sea. Yo creo que es una chamba de todos. Evidentemente hay alguien que está a cargo de... Pero cuando trabajas con armas, tienen que pasar muchos filtros. Y el último de esos es el propio actor que la va a disparar. Los actores tenemos que aprender a hacer de todo, ¿no? Si tienes que hacer una película de nadador, pues aprendes a nadar como un nadador. Hacen una película con armas, aprendes de las armas. Entonces aprendes a distinguir qué es una salva, qué no es una salva. Eso es lo único que a mí se me ocurre hacer yo, porque finalmente sí, es una chamba bien peligrosa cuando hay armas involucradas. Aunque son escasos los accidentes que ocurren de esa índole, la verdad es que se podrían evitar por completo, creo yo. Y ojalá lleguemos un día a ese punto. Gracias a ustedes, chicos. Que disfruten la obra. Gracias.